Ok, desde hace un tiempo un juego bastante turbio ha estado, ha estado circulando por Roblox y por las redes sociales en si Esto no es algo nuevo, ok, es algo bastante, bastante antiguo, pero a la vez no es tan antiguo ni tan viejo Si no es más bien, es como que algo que te tiene tiempo ya en Roblox Y es básicamente sobre un personaje que se llama Cashier, ok, un personaje que se llama Cashier Pero justamente en TikTok aparecía un juego donde podías hacer bastantes cosas raras con Cashier Con este personaje, ¿no? Es como que podías entrar acá y de pronto comprar un Game Pass a un, lo que sería una zona sus Que es una zona bastante extraña y donde básicamente pues podías pasar a hacer cosas que, uy Dios Obviamente, obviamente en Roblox no están permitidas Que man, de repente entrabas y podías hablar con un Cashier, eh, Neko Ay no, a mi WTF, bro Y empezabas a sobar la cabeza, hermano, que pedo, ok Que esto se ve bastante raro, man, esto se ve bastante raro, man Ok, este, no, no, ya, para, para, para Ok, para fortuna de muchos e infortunio de pocos Este juego, eh, agradecido con el de arriba, la verdad Este juego fue apagado completamente O sea, es como que, tipo, lo dejaron en moderación, básicamente Y pues ya no puedes entrar a este juego Afortunadamente no es como que este juego sigue en Roblox al 100% Sin embargo, en este video entraremos a alguno de estos juegos Que están bastante extraños Y que trata básicamente de la misma temática de Cashier, de este personaje Ya les digo que algunos no son tan fuertes como el anterior Como este mismo que está por acá Algunos son, algunos ni siquiera tienen cosas fuertes en sí Y otros pues simplemente son, son algo turbios Pero no son bastante turbios como este mismo Que por Dios, amigo, WTF con este juego, man Momento, bro, antes de empezar ¿Ya te has suscrito? Y dice la leyenda que si te suscribes y le das like en menos de 3 segundos Tendrás 5 días de buena suerte Tu crush te amará Y aparecerán muchos Bobux en tu cuenta ¿Qué? ¿Ya le diste like? Pues nada, bro, esto es para ti Ok, creo que he encontrado el juego original O bueno, uno de los juegos original Es bastante turbio, ok Todo es súper turbio Es súper extraño Es súper raro en sí Vamos a entrar, vamos a entrar a ver este juego básicamente Porque todo es súper raro, ok Es súper raro No sé ni siquiera cómo es que encontré este juego Y bueno, nos encontramos acá en el juego de Cashier Básicamente estamos acá en este juego Y pues acá nos enseña Hecho por CatPisic 100.000 visitas Wow, qué épico, bro Esto se puso raro, ¿no? Bro, hay una cama Hay una cama aquí puesta, man Y Cashier tiene como que una cara súper extraña Cashier, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Cashier? Luego tenemos acá Cashier con un letrero de una cama WTF, Cashier? Cashier, ¿qué te pasa? Cashier, ¿todo bien? O sea, este juego es súper extraño Ok, ok, ok Bro, bro ¿Por qué hay dos bolas grandes? Bro, este Ok, esto se puso raro, man Que hay un arbusto para esconderse What? No, amigo Amigo, esto se puso súper extraño, man Esto se puso súper extraño, man Súper raro Ok, y esto parece ser como que algunos letreros Que dejan los mismos jugadores En el que básicamente pues empiezan a contar cosas No sé, no sé muy bien Cosas raras, no sé Por ejemplo, este pibe dijo She's Tengo VR Puedo dab En VR Let's go Epico, bro Luego tenemos acá Minecraft en Growlog Esto lo puso algún tipo, algún pibe random Luego tenemos acá el gracioso del barrio, ¿no? Al gracioso Al chistoso, ¿no? Al chistoso que mismo que dice Este, your mama Que es básicamente tu madre Eh, tu madre Muy, muy gracioso, la verdad Tenemos un comediante Luego tenemos acá Estoy perdido en las trastiendas Ayuda, lol Eh, yo te ayudo, pa No te preocupes Dime dónde estás Luego tenemos esto Que es bastante turbio Eh, no Luego tenemos sí Ok, luego tenemos no Y luego tenemos sí Este, ok Yo no sé si esto lo puedo poner en YouTube, amigo Tenemos acá otro letrero más Uy, no Estoy triste porque mi hermano espiritual Se ha comprometido Roblox eliminados No, no, pobrecito Tenemos acá No, la verdad Yo no sabía muy bien sobre Kasher Parece ser como que un personaje Bastante popular en la comunidad Pero ahora mismo como que me sorprende, ¿no? Es como que, bueno, wow Y bastante Tiene como que una comunidad, ¿no? ¿Qué me miras, eh, chavala? ¿Qué me miras, eh? Eh, piba Eh, ¿qué me miras? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, eh? Que te meto un puñetazo Con estos guantes azules Ya, termino haciendo una cirugía A corazón abierto Con mis manos Presiona mi torso Para conseguir mi casimiseta Genial Tenemos Kasher Supremacy Parece ser como que una religión, ¿no? Yo creo Yo creo En Kasher Supremacy En la supremacía De Kasher Tenemos incluso Hasta un Kasher mamadísimo, hermano Voy a comprar una Principalmente me gusta Me gusta esta Que es como basado Me encanta Bastante Dice basado, bro Luego tenemos Oh, wow, amigo What the fuck, bro Bro, ok Apareció Apareció una ropa Bastante extraña Yo creo que Yo creo que Me voy a echar a un lado Porque vi algo raro Vi algo muy raro No, cuidado Cuidado Me banean el video, amigo Me banean el video Ok, empezamos con lo turbio, man Tenemos acá Un Among Us Tenemos un Among Us Un Among Us Eh, color Muy humilde Muy humilde La verdad Que humilde Por Dios Tiene hasta los tenis De Among Us, amigo Es que esto es épico Tenemos acá Kasher Puedo hablar con Kasher, ¿no? Me gusta este tipo Más que tú No puede ser, Kasher ¿Cómo puede ser posible Que no me quieras, Kasher? ¿Cómo puede ser Que te guste más Este Among Us Este Among Us Todo malformado Este guapo Y sexy Mr. Blanco Tenemos acá Kasher Que es como que Un mensaje más ¿Qué mensaje tiene Para decirme Kasher? Tiene que ser algo Súper productivo Tiene que ser Probablemente sea La cura contra el cáncer Tiene que ser Algún tipo de Información privilegiada Que muy poco saben, ¿no? Toca el arbusto Porque tú Susi wusi ¿Hubo? 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 Ok, esto me dio Esto me dio bastante miedo La verdad Me da un poquito de miedo No se los voy a denegar Me da miedo Esconderme el arbusto Así que Kasher Se dejamos eso Para otro día, ¿va? Ok, yo sinceramente No sé si me vayan a Censurar el video Por esto Que literal Son como dos soles Ok, son como dos pelotas De energía Pero es que Es normal, ¿no? No tiene nada O sea, no es nada gráfico Creo Creo, ¿ok? Creo Bola Literalmente dice bola Amigo Literalmente dice bola Ok, lo más turbio de esto Es súper turbio Este juego es súper turbio Porque no estamos hablando De un personaje de Roblox Solamente estamos hablando De un personaje Que se dice ser Este... No se dice ser muy adulto La verdad Como que lo ponen En situaciones bastante incómodas Man Eh, se pone raro Se pone súper turbio esto Estoy en mi cama Tú estás en la tuya Uno de los otros Está obviamente En un lugar equivocado Uy, Dios, hermano Dios Esto se puso extraño, man Lo problema de todo Es que este no es el único juego Con situaciones extrañas De este personaje de Roblox Que obviamente no puede estar En estas situaciones Porque pues es un personaje Bastante pequeño La verdad Es que esto se pone raro, man Esto se pone turbio Esto se pone tú Súper turbio, amigo Es que este juego No debería estar en Roblox, man Porque esto sabe como tu pie Y no en una buena forma Ok, ok Patas Luego tenemos acá Este... Este es como... Este personaje creo que lo conozco Lo he visto ya antes Es el mismo creador de Undertale Luego tenemos acá Cashier Que me dice Compra Por favor Por favor Dame Robux Soy pobre XDDDD Te daría Robux Es que este juego Fuera bastante productivo Y bastante sano No creo que sea... No creo que sea un juego sano La verdad Ok, algo podemos estar claro Y es que este juego Es bastante turbio, ok Bastante raro, man Es bastante raro Tiene mensajes súper extraños Tiene un personaje Que en sí No debería estar haciendo esas cosas Y todo viene de... Tipo de una tendencia, ¿no? Bro O sea Es súper raro este juego Hola, soy Cashier Hola, soy Cashier Hola, soy Cashier Ok, se puso raro de golpe todo esto Si me pongo así En lo más alto Se está haciendo como una figura, ¿no? Se está haciendo como una figura épica Ok, acabo de entrar a otro juego de Cashier ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, man? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Porque hay un montón de... De Cashiers acá Corriendo por todos lados, amigo Esto se puso bastante extraño, man Esto se puso bastante extraño What the fuck, amigo What the fuck? What the fuck? Ok, ok Este... Hola Porque todos están yendo a todos lados, man Nos están diciendo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto es bastante sospechoso Uy, ni que lo digas, eh Ni que lo digas, hermano ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Estamos... Estamos en... Estamos en el cielo, bro ¿Qué no ves? Son un montón de Among Us Y todo es blanco